El Junko nos hizo una propuesta indecente Oh my god A través de Weaver Junko Bryan realizó un en vivo en donde se puso Más Bryan que nunca Y hermanas no puedo creer que lo haya dicho Con tanta tranquilidad Interrumpimos este momento para avisar que Junko y Bryan Tienen colazo a medio fandom literalmente Además de eso nos confesó Porque trabajó con Calvin Klein Diciendo lo siguiente con una mirada traviesa Quería hacer algo, algo que me guste Algo que realmente me gustara Y cuando Calvin Klein me contactó A CT Y espérense porque casi se nos encuera en vivo Realmente amo a Calvin Klein De hecho toda mi ropa interior es de Calvin Klein Le mostraría pero no puedo hacerlo Consta que yo no me opuse a esto Él solo dijo que no quería mostrar Yo la verdad no me opongo A que el Junko Bryan me deje ver su gato Miau Realmente me gusta Calvin Klein Amo a Calvin Klein Pero si miras el video Ves que estoy utilizando mencilla ¿Verdad? Era la primera vez que lo utilizaba Y me gustó mucho Y disimuladamente nos dijo Que hay otro video más revelador Que nos va a gustar Dios mío Gracias por tu pan de cada día Bryan siguió diciendo Cuando se publique el video Puede que me siente un poco avergonzado Pero a todos les va a gustar Uff Alguien más tiene calor aquí Porque yo estoy ardiendo en llamas Y para fulminarnos nos dice Por favor espéralo mucho Y presta mucha atención Atención Bryan Atención es lo que te estoy dando Hace rato mi amor Todo el bendito día Me has tenido colasando Con tu video de Calvin Klein Ay que bendición Y sepan Y sepan De una vez que mañana A la misma hora Nos van a subir el video Y sepan So pasa con mamá